Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Nuestro planeta está lleno de lugares de misterio, lugares de poder. Puntos en los cuales la energía del planeta emana y si es canalizada correctamente podéis efectuar auténticos milagros. Eso lo sabían los grandes hace mucho tiempo. Uno de esos sitios, uno de los más importantes que existen en Europa está situado en el pavimento de la plaza de Parvis en París. En él hay una misteriosa placa de latón que fue colocada en el año 1924. Desde ese punto se miden todas las distancias en Francia. Esa placa tiene una leyenda que reza lo siguiente. Punto cero de las rutas de Francia. Eso es lo que allí pone. Es un extraño lugar de culto. Un extraño lugar al que acude muchísima gente. Sencillamente como curiosidad para intentar hacerse una fotografía o un selfie cerca de esa placa que hay en el suelo. O vaya usted a saber qué. Muchos dejan allí sus monedas y piden una serie de deseos. Otros comienzan largas andaduras por las que recorrerán miles de kilómetros o bien darán la vuelta al planeta. Hablan de que en ese punto los enamorados se colocan y se besan. De tal modo que su amor perdurará para siempre. Otros cuentan que allí se han producido auténticos milagros de curación. Gente de enfermedades inexplicables que sanaba también de manera inexplicable. Es una zona de milagros. Un punto en el cual las energías fluyen de la tierra. La historia de ese punto es muy larga. Muy antigua. En ese punto hasta el siglo XVIII hubo una misteriosa estatua. Una estatua que ya nadie hoy recuerda. Nadie sabe cómo llegó allí. Tan vieja es que incluso allí estaba cuando se estaba construyendo la vieja Notre Dame que se encuentra frente a la placa. Y eso ocurrió en el siglo XII, en el siglo XIII. Se construyó Notre Dame y aquella estatua allí estaba. Por entonces, aquella estatua se sabe que se la llamaba de la siguiente manera. Se la llamaba el Señor Gris. Se sabe que esa estatua estaba situada sobre una columna. Y en ella al lado había una serpiente. Mientras aquella efigie sostenía en su mano un pergamino. Unos cuentan que se trataba de Asclepio. Otros dicen que era Hércules. Algunos afirman que era Hermes. Apolo. Incluso hay personas que dicen que se trataba de la efigie del propio Jesucristo. Lo cierto es que la estatua es tan vieja que con los años y la erosión que ya empezó a acentuarse se volvió prácticamente irreconocible. Había perdido todos sus rasgos. Tal vez esta estatua se remontaba a la época de los romanos. Quién sabe. O incluso antes. Aquella misteriosa estatua tenía una enigmática inscripción en latín. Algo así como Tú que tienes sed, acércate a mí si por el azar las ondas faltan. Si así ocurre es que se te han dispuesto las aguas eternas. Eso es lo que decía aquella inscripción. Posteriormente esa inscripción fue colocada y copiada en 1625 sobre una próxima fuente. Decía que en aquel sitio aquellos que observasen las aguas suponemos que existía anteriormente otra fuente y viesen como el agua de aquella fuente se mantenía sin ondas, quieta, impávida le habían entregado la posibilidad de beber de aquellas aguas para alcanzar la eternidad. Es curioso. Es como si la estatua hiciese referencia o la inscripción a el detener del tiempo. Eso que tantas veces hemos encontrado en la historia. Ese momento de abstracción que algunos llaman iluminación con el cual el tiempo se detiene. Algo que le ocurrió a Sanero en el monasterio de Almenteia entre otros muchos sitios. La imagen con el paso de los años fue destruida. Concretamente en 1748 cuando unas obras de ampliación de la plaza destruyeron aquella increíble efigie. Años después muchos condenados a muerte fueron llevados a aquel punto. Un punto donde se les pedía clemencia. Clemencia frente a la catedral de Notre Dame en ese punto de poder. Un punto en el cual algunos de los condenados eran salvados y otros eran ejecutados. Recientemente existió un proyecto para construir un aparcamiento en la zona. Un aparcamiento público. Subterráneo. En lugar de ese punto. Por debajo. Pero ocurrió algo curioso. Cuando las excavadoras comenzaron a perforar e infiltrarse por la zona descubrieron que aquel sitio estaba lleno de criptas. Misteriosas criptas que no pudieron tocar. Debido a la especial protección legal que los restos arqueológicos tienen en Francia. Es un punto que se protege a sí mismo. Un punto impregnado de poder. Un punto liminar donde se emana la energía del planeta. Algo que aquellos iniciados saben y perciben. Solo aquellos que conocen la historia esta larga historia y van al lugar son capaces de entender el poder que de allí emana. Si pides un deseo de manera correcta a buen seguro se cumplirá. Pero tienes que recordar esas grandes frases o esas tres grandes palabras hora, hora, et labora. Me acuerdo de la anécdota que contaba Greg Braden cuando un amigo suyo un indio creo que navajo le invitó a una lejana zona en el desierto de Texas donde existía un círculo de poder. Otro lugar del que emanan energías. La sequía se había aferrado sobre Texas y sobre toda la zona durante bastantes meses. La situación era desesperada. Aquel indio acompañado de Braden llegó a un punto en el cual existía un círculo de piedras. Este personaje se situó en el centro se relajó e hizo lo correcto de tal modo que aquella misma tarde y cuenta Braden comenzó a llover torrencialmente. Cuando le preguntó Braden a su amigo que qué es lo que había hecho en aquel punto en el cual permaneció unos breves segundos. 20 o 30 segundos no estuvo mucho más tiempo. Él le dijo que lo único que hizo fue sentir la lluvia oler la lluvia. Notó cómo corría el agua por sus pies. Notó cómo caían las gotas del cielo y mojaban su piel. tal vez ese hora ahora et labora se refiera a orar de esa manera. No esas formas de oración al cual nos tienen tan acostumbrados ciertas religiones y que nada tiene que ver con aquello que realmente es lo que se llama digamos que las palabras de poder. Las oraciones en suma son una especie de conjuros. Lo son. Mucha gente ora para pedir algo pero lo hace de manera incorrecta. Si lo haces de manera correcta y te sitúas sobre uno de estos puntos de poder tenemos uno cerca. Hay también en la península ibérica muchos y por supuesto si estáis en Sudamérica os aseguro que hay un montón de puntos de poder si lo haces en ese punto te aseguro que el milagro obrará. Bien no quiero alargar más este vídeo creo que es suficiente y interesante la vieja historia de este misterioso lugar el punto cero de París. Lo dicho como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto.